Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha compilado a mi favor, y un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien, entiendo el dulce en mi alma Creo en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre Creo en ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mi pasada es más hoy, por fin están en paz La banda, el cura El pasado en tu mar sueño se acabó, un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí, y respiviste mi futuro, es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti, y en este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre Creo en ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis pasada es más hoy, por fin están en paz Del cura